Hoy, gracias a Pisco Mistral, aprendí la versatilidad de una bebida que durante mucho tiempo nos ha acompañado y sin embargo siempre la habíamos preferido en el mismo formato. Hoy día descubrimos que la cantidad de sabor, la cantidad de experiencia que se puede acceder gracias a la amplitud del catálogo de Pisco Mistral es impresionante y puede servir para cualquier ocasión incluso para gente que en su momento había pensado que el Pisco servía solo para una cosa. Estoy muy agradecido de lo que hoy día aprendí gracias a Pisco Mistral. Pisco Mistral 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 Pisco Mistral